Conoce nuestra constitución En México, si eres hijo de reyes, algún día podrás ser rey sin que nadie te elija Además, hay países dominados por dictaduras ¿Qué es una dictadura? Es un gobierno impuesto por la fuerza en el que no participa el pueblo En las dictaduras, el pueblo no puede decir lo que piensa ni quejarse siquiera Eso debe ser terrible, qué bueno que en México no haya dictadura En México decimos que entre todos lo que hay que hacer Sí, porque somos un estado democrático Gracias por ver el video